Música 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 Señor Darío Barassi, bienvenido Que lindo, eh Le pegaste aca? Ponemos, ahora Tremendo, tremendo Bienvenido a este programa que se llama Si lo digo, mi hermano Mecheno, como en San Juan Mi hermano, que delicia de programa Que me estas usando de taxi para no carparlo? Esto es un taxi para mi, no si para vos es un programa de televisión, pero es un taxi Que delicia de programa que estas realizando Nicolás, sinceramente te lo digo Es que vos sos un evolucionado, mira Este programa nos acompaña La gente de Movistar, donde vamos a vivir En tiempo real, viste con el 4G Que es una conexión hasta 10 veces mas rápida que cualquier conexión Vas a interactuar, vamos a hacer un periscopo Hoy en vivo con la gente Vamos a cantar, vamos a pasarla bien Y también, este celu que ya lo tenes en la mano Si señor Que es este Alcatel One Touch Idol 2 Mini S Me encanta Me encanta, es muy canchero el diseño Para un tipo canchero, un celular canchero Podrías regalarme uno, no? Te lo quedas vos Quería, digo Decirte que me estan pasando cosas Bueno Nicolás No, no, para nada ¿Cuándo estrena esta obra nueva? Estrena el lunes 26 de Octubre en el Teatro Picadilly Protagoniza a Pepe Sibrián, va a estar semidesnudo Este, sigue, así que no se si te queres bajar Vamos a dar un abrazo a Pepe Lo amo a Pepe, no sabes lo que es, el chabón cae a los ensayos Y de repente tipo, no viene tanto, que esto que No, es que miraste a un cara de como gordo Ya tocaste algo Comprate un auto mas grande Nicolás, así que necesites el programa conmigo Porque no soy Lali Espósito, no soy Nico Franchella Entonces si con eso, con quien lo hiciste ya esto? Pasó Pedro Alfonso, Sofía Sámosla, Gastón Sofriti Dos flacos Bueno también es flaca, si obvio Pero son todos demasiado flacos, no molesta Ando, grabando Boludo, cuanta tecnología me das paja Es una obra distinta, es algo tranquilo para hacer los lunes Es otra movida de teatro Yo me acuerdo cuando, bueno en tus comienzos, tu gran debut Lo que fue Chicos Católicos, hasta lo que estas viviendo hoy Me imagino que pasaron muchas cosas Y hoy estas diciendo Pepe Sibrián Como si... No, no, pero no dejo de darle la La importancia Pero viste que ya lo sentís como muy cerca Si estoy laburando con Pepe Sibrián, de repente Si, igual no me olvido el momento que me llevo el mail de Ricky Diciéndome si quería hacer una obra con Sibrián Que fue como... Es verdad que por eso te cambiaste el apellido Usas el apellido de tu vieja y no el de tu viejo Para no hacer quedar mal a tu hermano No, lo hablé con mi hermano en su momento Y el estaba arrancando con su propio estudio ¿Como fue esa charla? Sinceramente es esto Yo estoy empezando una carrera televisiva Y yo necesito definir De hecho casi me pongo Tadeo que es mi segundo nombre Y va a ser... No soy fuerte Tadeo Barazzi Vos te viste como estas peinado Nicolás Y yo no digo nada, al que me subí al auto quiero comentarlo y no lo digo Entonces bajemos tres cambios Si, me llamo Tadeo, Darío Tadeo Porque hay una teoría que el 99% de las personas No les gusta el segundo nombre que tienen Nos lo cagó el pibe este que es talentosísimo Pero el porro este verano del 98 Que era medio balín Entonces ahora Tadeo es un nombre que ya viene como un prejuicio sexual Pero bueno sinceramente si me gusta Tadeo es un nombre muy canchero Lo que pasa es que no tengo cara de Tadeo, tengo cara de Santiago Que si no es Santiago Shanti Shanti de Recoleta Shanti Uriarte Ah Uriarte Ese es el nombre que te hubiese gustado tener Dijimos que iba a ser el modo de entrevista No bueno esta me parece bien Y esto lo editas o es así directo No es serita La con Rubio Nadie sabe que me llamo Darío Nadie O Diego Todo el mundo me dice Diego Cosa que me enferma Sale una critica de una obra de teatro Muy buen laburo o pésimo laburo de Diego Varasi Me llamo mi vieja Diego Para los periodistas también te dicen Diego Todo el mundo me dice Diego ¿Para decirle algo a la gente ahí? Si no me llamo Diego Porros Osea me cansa Yo se que esto va a hacer por Infobye No se si puedo maldecir Y por Redwood.com podes decir cualquier cosa Bueno esta bien Me desespera Vivía periodista de la Nación de Clarín Pidiendo una fe de ratas Que aclararan que mi nombre es Darío Porque me enerva Porque no hacemos una cosa Si Nos sacamos una selfie en este momento Vamos a hacer el primer momento de Movistar Bien Y hacemos una selfie diciendo Por favor no me llamo Diego Y del Darío al Diego hay un kilómetro de distancia Más o menos La verdad que si ¿Vos que pensás que te llevas la más grande Diego? ¿Serás el Diego? No, no, yo soy el Diego ¿Selfie? Pará Hashtag así lo digo Pará, pará Necesito un par de filtros Ok Primer momento de Movistar en 4G Compartiéndolo rápidamente El señor Darío Barassi Va a meter tweet ¿Metiste tweet ya? Obvio bebé, ya no sé No los arrogué Mira lo que es Sean Mira lo que es esta empanada ¿Viste lo que es este dedo? Es un cinturón gástrico el anillo ¿No me sale? Si Quedó ahí No, no, puede salir pero queda una marca Mira, mira bien Pero los anillos los compraste vos Y es que llegas tarde Si, estoy llegando tarde más Aclará, ¿es tu culpa o mi culpa? Es tu culpa La gente avisa que llega tarde, son dos cantantes Bueno, es un elenco particular, ok ¿Dónde quedó tu abogado? Porque yo te he visto, digo Intentando hacer hasta proyectos en la web Lo perdiste, lo dejaste ahí Al Darío Barassi Medalla de honor Medalla de oro en la universidad No, no Para mí, posta, te digo Siempre está, de hecho Hay como una cosa que todo el mundo Es como, uy Calculan que soy una víctima Porque me obligaron a estudiar Una carrera universitaria Y nada más lejos de ello, posta Para mí está buenísimo tener título de abogado Me dio amigo, me dio cultura Me da conocimiento, me da bagaje Me da soltura, digo Yo soy de los que cree que todo lo que estudies Y me estás en la vida Te amplía Por eso tengo el cuerpo que tengo, ¿no? O sea, toma toda la circunferencia Toda la circunferencia de cabeza Toda la circunferencia de cabeza Toda la circunferencia del auto, sos un bardero, escúchame ¿Cómo cambió tu vida a partir de que te casaste? Siempre deseabas eso de desenchufarte un poco de la tele Y llegar a tu casa que una mujer que conociera el verdadero Darío No ese personaje que aparecía en la tele No, y lo sostengo Es de lo menos, digo Posta, posta En primer lugar estoy muy enamorado Que es algo que lo digo con total felicidad Porque es difícil Viste cuando de verdad tenés una pareja que es con tensión Que la pasás bien Que tiene demasiadas cosas buenas A ver, es una realidad Todas las parejas tienen pros, contras Te podés pelear por... Lo bueno es que canta mejor que vos Que me encanta Luli Es lo mejor que me pasó, digamos Posta lo digo Es lo que más me importa en la vida de mi mujer ¿Hijos se vienen? Me encantaría ¿Estás buscando? Estamos en ese proceso Es parte de mi vida íntima No sé si quiero declarar sobre esto ¿Estás buscando un hijo? Me encanta Tengo muchas ganas Dale, déjame Tengo un regalo para vos después Decime... Bueno, si viene con regalo entonces sí Estoy buscando hijos De hecho ya tengo cuatro Así que es alguna marca aquí No, no, pará Estás buscando un hijo en serio Me parece que es algo lindo A ver, este es un gran año laboral Estás viviendo con tu mujer ¿Hace cuánto ya? Con Luli No, viviendo hace casi dos años Nicolás Magali de repente tiene mi vida Yo sin saber de su existencia Tiene mis amigos Vive en mi casa Se casó con mi mujer No entiendo ¿Por qué siempre tenés que arruinar la nota? No sé por qué a mí me da la impresión Que tenés muchas cosas para contar Más allá de tu vínculo Digo, de ser provincianos Coterráneos los dos De haber nacido en San Juan Sí Tenés una formación Y dentro de tu humor Siento que sos un tipo de esos Que tiene algo para contar O algo para decir ¿Te imaginás el día de mañana Más allá de ser actor? Por ejemplo, lo que hizo Sofrit El otro día que hablábamos De emprender en una obra Como hizo Sexo con extraños Sí Mirá, te digo que Lo que sí tengo como defecto Soy ambicioso A mí me gusta desafiarme Cuando ya estoy en una zona de confort Me aburro y me tengo que bajar Digo, tengo esas cosas a favor Pero tengo una gran contra Que es que soy vago Pero pará, sos vago Y estás con diez mil laburos Sí, bueno Pero es que no soy vago Es de ese lugar Soy vago porque todos estos laburos Tienen que ver con ir, moverme Y me ocupan tiempo Pero es ir a actuar Soy vago en cuanto a gestión En administración En trámite Pero tenés que chivear muchas cosas, Nicolás Escuchame la cosa Escuchame, ¿te podés poner en modo entrevistado? Porque si nos ponemos en modo amigo Esto no sale más Ah, ok, perdón, vamos Por favor, modo entrevistado, ¿cómo es? No, bueno, sinceramente la obra habla sobre No sé de qué habla la obra Y el trabajo se lo hace mal Así que estoy un poco complicado Estudio canto desde que soy pendejo Me fui a Estados Unidos a estudiar canto Me gusta mucho cantar El tema es que hay algo ahí, no sé Me inhibe No lo termino de disfrutar Cuando lo hago en público Por suerte lo vamos a hacer acá Bueno, perfecto Me encanta y me va a sufrir Bueno, vamos a cantar una canción Justo estamos los dos en el videoclip A mí me da bronca que aparezca vos en el videoclip A mí me da mucha bronca Que vos aparecés más tiempo que yo Ay, como sabe todo el Magaldi Barazzi Estamos en vivo, eh Así lo digo Bueno, el desafío de Barazzi en 4G Tiene que cantar Márchate ahora ¿Ya vas a cantar? Lara y la 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 Ay, la, ay, la Pero mostrate vos, yo no tengo que seleccionar Dale, Nico El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, Nico No sales de mi mente y siento que voy a morir Tu voy, voy de un del otro Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Te cagué, ¿no? un poquito Es muy duro Es esa puerta El amor de tu vida Ay, es muy difícil Bueno, acá estamos periscopiando en vivo En Así lo digo, lo van a ver después en la nota con Hola No roben más, nos están diciendo ¿Qué nos dicen? ¿Quién roben más? Bueno Canten zoom de soya, música, no la den más ¿Se lo querés dedicar a alguien al tema? Eh, se lo dedico a mi mujer No, no, márchate ahora, no me gusta el título No Te quiero mucho mi mujer Bueno, yo también, boludo Lindo verte Cuidate Te voy a estar viendo Chao papá